Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra santa Eucaristía correspondiente a la tercera semana de Pascua desde Televida, Santo Domingo, República Dominicana, el canal católico de la familia. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba televida. La iglesia celebra hoy el 23 aniversario de la Catedral de San Francisco de Macorís. Reciban nuestras felicitaciones y nuestras oraciones. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica, y Promesa MRC. Vamos a orar por los difuntos Teodora Rodríguez, Brígida Fernández, Marisa Van der Hoos, Alicia Guerra, Apolonia Perdomo, Cecilia Tavares, Josefina Rivas Durán, Lidia Cristina Araujo, Arsenio Carvajal y Miguel Ángel Lemonier. Vamos a tener una intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por el mítin de vida y por liberación. Con fe de que seremos salvados, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, de la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, del barrio 27 de febrero, acompañado por el diácono Rafael Martínez. Con el canto de entrada, esperemos a nuestro celebrante. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa afuera de morio, calma los tiempos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que enterceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has renovado en la fuente bautismal a los que creen en ti, guarda a los renacidos en Cristo, para que vencida toda clase de engaños, conserven fielmente tu gracia santificadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. La primera lectura, tomada del libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 9, versículos del 31 y siguiente, nos muestra que Dios es el Todopoderoso, y que quien invoca su nombre puede realizar milagros portentosos, como vemos en esta lectura. Escuchemos. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos y Lida y Desarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafá una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafá. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle que fuera a Jafá sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafá, lo llevaron a la sala de arriba y le presentaron las viudas, mostrándole, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por todo Jafá y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo Responsorial El Salmo Responsorial del 115, versículos del 12 al 17, vamos a contestar todos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 6, versículos de 60 al 69, nos revela que todos estamos llamados a la santidad. Pero muchos eligen otros caminos que no son propios del amor de Dios. Vamos a ponernos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Antes, cantamos. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto le hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que le digo son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos recuerda, este Santo Evangelio, que Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Y también que no podemos ir hacia Él si Dios no nos atrae hacia Él. Dirá San Pablo en una de sus cartas, No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Dios es que nos llama a la iglesia. Dios es que se vale de personas para que nosotros tengamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia, estamos en algún grupo, comunidad o realidad eclesial, ya llegamos. Y nos queremos quedar estáticos ahí. Nuestro querido Papa Francisco siempre insiste que la iglesia es una iglesia en salida. No podemos quedarnos solamente con que ya estamos en alguna realidad eclesial, estamos en la iglesia, tenemos algún servicio dentro de la iglesia, sino que tenemos que estar unidos cada vez más a Cristo todos. Estamos en el año de la oración. Lo más importante es la oración, tener una vida interior, una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Para no desanimarnos. ¿Por qué? Algunos discípulos se desanimaron. Porque el Señor le hablaba duramente. También está haciendo eso mucho daño en nuestra sociedad. En que no hay corrección, no hay denuncia del mal, sino que todo se deja así. Y aquel que dice la verdad es rechazado. Pero si Cristo dice en el Evangelio, yo sí el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Tenemos una misión nosotros en la iglesia de decir la verdad. No quedarnos callados ante los madres de la sociedad. Todo aquello que nos está afectando en nuestros barrios, sectores. Claro, lo principal que tenemos es que anunciar a Jesucristo. Pero si vemos un mal que nos está afectando, tenemos que decirlo. Tenemos que también nosotros saber que el Señor nos ha llamado a su iglesia, no para quedarnos con su palabra, sino para darlo a los demás. Eso es la evangelización. Tenemos una misión, evangelizar a todo aquel que no conoce a Cristo. Quizás muchos no conocerán del Señor, pero tú y yo tenemos esa misión. De anunciarle en el trabajo, en el ámbito de estudio, la familia. En cuanto a familia de nosotros, no hay personas que van a la iglesia, que viven alejados del Señor. Tú y yo tenemos esa misión de llevar a Cristo a los demás. Como somos testigos de la resurrección, el Señor nos hará evangelizar. Y si tenemos algún servicio en la parroquia de evangelización, catequesis, el Señor va a potenciar esa evangelización, pero siempre unidos a Él. Por eso estamos celebrando la Eucaristía. La Eucaristía es el fundamento de nuestra fe. La máxima forma de oración que tenemos en la iglesia, en la que Cristo se da y se entrega por nosotros, como también nosotros estamos llamados a entregarnos por los demás. Y como se preguntaba Pedro, ¿a quién vamos a acudir? A Cristo. Acudamos a Cristo. El mundo nos ofrece tanta cosa, diversiones, dictraciones, pero lo más importante es estar unidos a Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Ni el dinero, ni la fama, ni posesiones, ni tener algún título ahí colgado en la pared nos va a salvar. Cristo es el único que nos puede salvar. Por eso, quien invoque el nombre del Señor se salvará. Precisamente esto, Jesús quiere decir, Dios salva. Y hoy viene el Señor a salvarnos a ti y a mí. Por eso, has resucitado por nosotros, para que tengamos vida, y esa vida la demos a los demás. Que así sea. Así sea. Presentamos al Señor nuestras súplicas. A Dios, cuyas palabras son espíritu y vida, oremos para que transforme según el plan de salvación el corazón de los hombres y el mundo entero. Y digamosle, bendícenos y escúchanos, Señor. Bendícenos y escúchanos, Señor. Para que entre los cristianos del tercer milenio reine la paz, el entendimiento y la fidelidad al Señor, oremos. Bendícenos, Señor, y escúchanos, Señor. Para que la iglesia, con tu siluidad y apertura, deje que el Espíritu Santo la renueve, santifique y multiplique su presencia evangélica, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Para que el testimonio de los discípulos de Jesús suscite en cuantos nos ven deseos de trabajar por la justicia y la restauración de nuestra sociedad a partir de los valores del reino, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Para que las palabras del Señor, que son espíritu y vida, nos estimulen a vivir con generosidad nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con cuantos nos necesiten. Oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Bendícenos y escúchanos, Señor. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Aleja de nosotros todo tipo de triunfalismos. Y haz que, cimentados en tu palabra, sigamos con fidelidad y condicional a Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos lleva de tus manos este sacrificio, para la granza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, acoge Señor en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección nos pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, En que Cristo nuestra Pascua, ha sido inmolado, Porque demolida nuestra antigua miseria, Fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, Y renovada en plenitud, nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, El mundo sedentero se desborda de alegría, Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, Santo, 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 al nombre de Yahvé, Santo, 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 al Dios que nos redime, Porque Yahvé es santo en la tierra, Y en su gloria está. Porque Yahvé es santo en la tierra, Y en su gloria está. El cielo y la tierra pasará, Más su palabra no pasará, El cielo y la tierra pasará, Más su palabra no pasará, No, 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 no pasará, No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu, De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias, lo partió, Y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, Prevenida a Dios, Bendito y alabado sea por siempre, Señor, Gloria y alabanza a Cristo. Del mismo modo, acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Que bendito y alabado sea por siempre, Señor, Gloria y alabanza a Cristo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora En memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias porque nos hace dignos De servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, Con nuestro obispo Francisco Osoria, Sus obispos auxiliares, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Su Esposo, San José, Los Apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con Él y en Él, A ti Dios Padre omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Fieres a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágas en tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan y cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida, De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a los apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concede la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo resucitado, Compartan un saludo de paz. La paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos en esta oración de comunión espiritual, Los que en estos momentos no pueden acercarse a recibir a Jesús sacramentado. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y no deseo tenerte y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Pon tu corazón en el amor de Él. Pon tu corazón en el amor de Él. Pon también tu fe en el amor de Él. Pon tu corazón en el amor de Él. Pon también tu fe en el amor de Él. Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor de Él No adores a nadie, a nadie más que a Él No adores a nadie, a nadie más que a Él No adores a nadie, a nadie más No adores a nadie, a nadie más No adores a nadie, a nadie más Oremos Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado Para que los remedios, los redimidos por la pasión de tu Hijo Se alegren con su resurrección El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Vamos a agradecer al reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla De la parroquia 27, Nuestra Señora de la Altagracia Del barrio 27 de febrero por habernos acompañado en esta mañana También agradecemos al diácono Rafael Martínez por haber acompañado al sacerdote Al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes y a los que están en sus hogares y en los hospitales por haber participado en esta Eucaristía Ahora vamos a ponernos prestos a recibir la bendición El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Jesucristo ha resucitado Veramente ha resucitado Aleluya, aleluya Pueden ir en paz Aleluya Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mi corazón Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto